Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Global Elite Games. Yo soy Malaguita y me acompañan los señores Bordhacks. Hola. Inmortal. Bueno. Y nuestro corresponsal en Japón, Dai. Hola. Y estamos en un vídeo de lanzamientos de junio, un mes del E3, que quién sabe si además de los juegos que vamos a mencionar ahora, nos podemos encontrar alguna sorpresita. Scorpio. Bueno, la Project Scorpio, sí, que seguramente puede, bueno, seguramente no, que la presentan en el E3. Y no se sabe a lo mejor como hace unos años el Fallout Shelter, que lo sacan nada más presentarlo. Algún jueguecito que nos podamos encontrar. Vamos a empezar el día 1 con un lanzamiento para PC, Guilty Gear X-Earth, no sé si está bien dicho, David. X-Earth. X-Earth. Este título de lucha incluirá a todos los personajes del juego original y su revisión, incluidos los descargables, además de dos nuevos combatientes, Viking y Angswell. Por otra parte, también se ha realizado un completo reequilibrado de toda la plantilla de luchadores, nuevo escenario, la continuación del modo historia y mejora en su infraestructura online. También tenemos Goner para Nintendo Switch. Desarrollado por Art in Heart, se trata de un título de plataformas que, empleando elementos aleatorios, los jugadores descubran la historia de sus tres personajes principales, Ick, Death y Sally. Por otro lado, cuenta con logros y retos diarios, así como secretos que los jugadores tendrán que ir descubriendo. El día 2 llega Harvest Moon, el pueblo del árbol celeste para Nintendo 3DS. El título nos trasladará a la región conocida como el oasis de la diosa de la cosecha, en la que la población ha vivido en armonía y tranquilidad en la llamada villa de Skytree. Pero la diosa parece haber visto mermado su poder, dejando la región seca y árida. Nuestra misión en el videojuego será revivir los siete árboles Skytree, devolviendo el poder a la diosa y recuperando la vida en la zona. El nuevo juego de PS4 de la reconocida saga de lucha nos llegará realizado con el motor Unreal Engine 4, con nuevos personajes como Claudio y Katrina. Además, podremos disfrutar de nuevos modos de juego como el modo Power Clash, que nos hará recibir golpes sin efecto, pero con consecuencia en la salud. Sí, salió la noticia esta semana de que estaban preparando ya el eSport de este juego, con premio de hasta 200.000 euros, ¿sabes? ¿Por daros con cuatro personajes? Sí, sí. A ver, Tekken es muy famoso, tío. Y no tiene un mundillo así de eSport reconocido. Hombre, le cae ver más juegos de estar uniendo al mundo este de la viestos. Sí, sí, pues se habían olvidado con Twitch, porque retransmitía además todos los torneos. El mundo se está yendo al carajo. Coño, se beneficia el videojuego. El día 6 tenemos la extensión de Elder Scrolls Online, llamada Morrowind, para PC, Mac, PS4 y Xbox One. Bueno, está bastante guapo, ¿eh? Se han tirado toda la semana los de Bethesda en el Twitter poniendo cositas. No idea, no, no lo he jugado, yo he jugado al Hiring y ya está. También tenemos The Town of Life, para PS4 y Xbox One. Es una propuesta de terror psicológico en primera persona que se ambienta en un viejo hospital psiquiátrico. La protagonista es una niña de 16 años, esquizofrénica, que se encuentra, no sabe cómo, sumida a la oscuridad de un sitio horrible y que no sabe si está enferma o si es prisionera. El objetivo de la aventura será reconstruir la personalidad de esta niña y para ello tendremos que explorar todo el entorno, encontrar una serie de documentos y revivir las alucinaciones que tiene esta niña. Los entornos del juego suman miles de metros cuadrados a través de los pabellones del hospital y docenas de esta área en forma de entornos exteriores. Y el día siguiente tenemos Wipeout Omega Collection para Play 4, que es un eje cooperatorio que incluye las remasterizaciones de Wipeout HD, Wipeout Fury y Wipeout 2048. Le podemos jugar a una resolución en 1080 en Play 4 y a 4K en PlayStation Pro y a 60 frames por segundo en ambas plataformas. Además, el gráfico es ciber renovado y la banda sonora completamente nueva, incluyendo 28 temas de artistas licenciados y también mantendrá multijugada pantalla partida y online hasta 8 jugadores. Warhammer 40.000 Dawn of War 3 para PC es la esperada tercera parte de este juego de estrategia ambientado en el millenio 41. En esta ocasión la historia nos lleva al planeta Archeron, donde al parecer han descubierto un arma de un poder inimaginable. Y aclarar que esto ya salió, no sale para PC, sale para los sistemas operativos de Mac y de Linux. Esto ya salió creo que fue el mes pasado o hace dos meses ya, para los derechos de consola. Y el día 9 tenemos Cloudun Return para PS4, PS Vita y PC. Se trata de la última entrega de la saga Cloudun, donde nuestro protagonista conocerá a clásicos héroes de la saga Sengoku y ayudará al alma de los muertos a terminar sus tareas pendientes. En el mismo día también sale Dark Rose Valkyrie para PS4, que es un título de rol desarrollado gracias a la colaboración de algunos programadores que provienen de Bandai Namco y de la saga Take Off. Nos pone el papel del líder de las fuerzas militares ACID. Tenemos que defender a los humanos muy bien tras la amenaza de aquellos que han sido transformados por un peligroso virus. Y no solo tenemos que luchar y personalizar a estos personajes, sino también dirigir el territorio y vigilar que nuestros compañeros nos han infectado. Tenemos también Deal 4 para PC y consolas de nueva generación. Deal 4, para los que no lo sepáis, es una saga de rallies con la cual Codemaster busca el mejor juego de rallies y más completo de la historia, ofreciendo tanto una conducción realista para los más puristas y exigentes, y otra más arcade para aquellos que prefieran no complicarse la vida. Entre sus principales novedades tendremos carreras entre camiones y bugis, además de una potente herramienta que te permite crear tu propio circuito de forma aleatoria según los parámetros que vayamos introduciendo, los cuales además se podrán compartir posteriormente con nuestros amigos. Y el día 9 llega Super Beat Sonic, un juego del ritmo musical que ya estaba en PS Vita y que ahora aterrizará en PS4 y Xbox One. En esta versión incluyen más de 65 temas musicales que acabarán musicales presentando, K-Pop, R&B y Rock. Además, ofrece varios modos de dificultad y diferentes patrones de ritmo, así como tutoriales y un modo libre. El 15 de junio llegará Mighty Gun Ball Bars para Nintendo Switch. Esta entrega presenta nuevas características, como un sistema de desarrollo de los personajes. A su vez también cuenta con un nuevo Bars Combo, que añadirá puntuación y un modo de bonificación, cuando sobrearriban enemigos adyacentes. Lo gráfico también han sido revisado. Si el original de 2015 apostaba por una estética de 8 bits, ahora se combinarán con múltiples elementos propios de los sistemas de 16, para evocar la época dorada del género. Como no podría ser de otra manera, el juego volverá a unir a Gunvolt y a Beck, The Might No. 9. La versión para Switch será, además, compatible con vibración HD. Y saldrá para Nintendo 3DS el día 29 de junio. Gracias por aclararme eso. Pues el día 15 llega MotoGP 17 para ordenador, PS4 y Xbox One. Regresa una temporada más con todos los pilotos, equipo y circuito de 2017. Así como el nuevo reglamento y el campeonato de novatos de Red Bull. La producción, nuevamente a manos de Millstone, promete llevar la alta velocidad a dos ruedas a un nuevo nivel de rendimiento gráfico. Garantizado alcanzar por primera vez los 60 frames. En ese movimiento también tenemos The King of Fighters 14 para PC. Que es la nueva entrega de la ejecutada saga de SNK de combate y lucha. Que en esta ocasión está desarrollada en 3 dimensiones. Y nos encontraríamos un plantel de más de 50 combatientes. La posibilidad de disfrutar de un modo online y de la instrucción de un mejor sistema de 3 contra 3 por equipo. El día siguiente tenemos ARMS para Nintendo Switch. Que viene a convertirse en el lanzamiento destacado de la consola de este mes. Para el que no lo sepa, es un juego de combate con una estética desenfadada y futurista. Los puños de los luchadores están unidos a su cuerpo por unos muelles que permiten atacar a distancia en el cuadrilátero. Gracias a su innovador control, diseñado para sacar de partido a los Joy-Con, se nos ofrecerá la posibilidad de encadenar golpes, desplazarnos por los escenarios de combate y lanzar ataques a distancia. El último día saldrá para PlayStation Vita y PlayStation 4 God Wars Future Past. Es un juego de rol y estrategia oportunos que nos llevará a vivir una cruenta guerra entre 3 grandes naciones, el país del mar de Hinata, el país del bosque de Fuji y el país del hierro de Itsumo. El título está muy inspirado por las leyendas y el folclore japonés a la hora de plasmar su temática y ambientación, aunque el estilo visual que se utiliza es propio de un anime. El diseño de personajes corre a cargo de Minotaro y el de los monstruos es obra de Sahuakita que ya se. El día 20 saldrá el DLC para Final Fantasy XIV a Rian Reborn Stormblood para PC y PlayStation 4, con el que podremos explorar las tierras de Al Amigo en Stormblood. En ella los aficionados a este MMORPG pueden alcanzar el nivel 70, aprender nuevas habilidades, encontrar más equipo y disfrutar de las mamorras para grupos, raids y combates contra primaries. El videojuego de Square Enix revisa además su sistema de combate y añade cambios en su base jugable para mejorar la experiencia general. Final Fantasy XIV, Stormblood, trae consigo nuevas profesiones y amplía el espacio en el que edificar nuestra propia casa. De esto hablamos en la página web hace unos meses. El día 20 llega Marvel Heroes Omega para Xbox One, se trata de un juego de acción masiva online basado en un universo Marvel. Este título nos reta a encarnar todo tipo de personajes de la facería de Stanley y progresar por niveles mejorando sus habilidades. Así, controlemos a personajes como Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América o Black Widow, que serán los protagonistas de una aventura rolera al más puro estilo diablo. El juego es gratuito, aunque podemos pagar para desbloquear nuevos personajes. Y ese mismo día llega NES Machina para PC y Play 4. Un juego de acción a cargo en el que tenemos que disparar todo lo que se mueva y esquivar los efectos por el Chile con los que nos atacarán nuestros enemigos. Tu historia nos llevará a un mundo en que los humanos se han vuelto completamente adictos a la tecnología y donde las máquinas son seres conscientes, que han superado las capacidades de sus creadores. Motivo por el que comienza una rebelión contra la humanidad, desatando de este modo una guerra entre humanos y máquinas. Dead by Daylight llega ahora a consolas. El juego ya ha salido el verano pasado en Steam y ofrece una jugabilidad basada en el terror multijugador asimétrico en la que un usuario encarna a un asesino y los demás tratan de sobrevivir. El asesino juega en primera persona y tiene grandes habilidades y poderes. Sin embargo, los supervivientes juegan en tercera persona y obtienen así un campo mejor de visión y reciben incentivos por colaborar entre sí para intentar escapar de una muerte segura. Get Even llega este mes tras retrasarse por los terribles sucesos del atentado de Manchester y es un título de terror psicológico en el que el protagonista de la aventura será Cold Black, el cual se despertará en un manicomio abandonado sin acordarse de nada, por lo que tendrá que descubrir lo que ha pasado en ese lugar y cómo ha llegado hasta ahí. Gran parte de su narrativa se desarrollará mediante los recuerdos e imágenes del pasado que va mirando su mente mientras intentamos rescatar a una chica. Se retrasó porque en una misión hay que rescatar a esta chica de la explosión de una bomba. Bueno, el mismo día llega Ever Oasis, el nuevo videojuego de rol de Grizzo para Nintendo 3DS, el estudio que se encargó de adaptar para Nintendo 3DS, Majora Musk y Ocarina of Time. En esta aventura, cuyo protagonista se llamará Tetu, masculino o femenino, dependiendo de quien queráis que sea, tendremos que sobrevivir y cooperar con distintos personajes en un entorno besértico, luchando contra criaturas, dando vida a nuestro propio oasis, levantando edificios, casas y mejorando nuestras habilidades en conjunto según nuestro progreso. El mismo día sale Micro Machine World Series para PC, PS4 y Xbox One. Micro Machine World Series mantiene el estilo de juego de la clásica serie, actualizado con gráficos en alta resolución, mientras nos trasladan a los habituales escenarios del día a día muy característicos de la saga, como el jardín, la cocina, el taller. El juego presentará soporte online multijugador con hasta 12 jugadores y 4 en modo local. Contará a su vez con 12 vehículos distintos, con armas y características únicas y varios modos de juego, como carrera, eliminación, capturar la bandera, rey de la montaña y campos de batalla. Para 3DS sale RPG Makes Fifth, es la versión portátil de este popular programa de creación de juegos originales de PC, de modo que nos ofrecerá una potente herramienta para que podamos diseñar nuestras propias aventuras al más puro estilo JRPG tradicional. Podremos crear a nuestros propios personajes, diseñar los mapas de la ciudad de Mazmorra, incluyendo los del propio mundo que conecte sus diferentes zonas. Además, tendremos total control sobre las condiciones específicas que se deben producir para que se activen los diferentes eventos que nos permitan avanzar en la historia o descubrir un secreto concreto, y todas nuestras creaciones podrán ser compartidas con la comunidad de forma gratuita. Monokuma es back. Danganronpa Another Episode, Ultra Despair Girls para PlayStation 4, el spin-off para Play 4 de esta saga de novelas visuales. La historia se ambienta entre Danganronpa y Danganronpa 2, Goodbye Despair, con una sociedad al borde del colapso y la anarquía. Los jugadores tomarán el control de dos reclusas, Komaru Naegi, la hermana del protagonista del primer videojuego, Makoto Naegi, y Toko Fukawa, que deberán intentar escapar de su captor, el malvado oso Monokuma. Y el día 26 de junio para PC llegará Secret World Legends, que nos llevará a luchar contra sociedades secretas y males sobrenaturales que amenazan el mundo desde Londres a Nueva York. El juego incorporará misiones de investigación, una historia profunda y dramática y la posibilidad de visitar nuevos escenarios muy enigmáticos, como Egipto, la costa de Nueva Inglaterra o Transilvania en nuestra lucha contra criaturas y peligros. El juego será completamente gratuito y presentará opciones para un jugador o en cooperativo. El día 27 sale Elite Dangerous para PS4. Elite Dangerous llega a consolas con una adaptación que no reduce ni corta el contenido original de la versión para PC. En Elite Dangerous el jugador podrá decidir su forma de actuar en una vía láctea recreada, con decenas de miles de sistemas y cientos de miles de planetas y estrellas que visitar. Podremos encamar la vía láctea de piratas, del comerciante o del guerrero y pilotar nuestra nave espacial en búsqueda de misiones y objetos varios. El control para consolas se ha revisado y se ha añadido un modo multijugador más discreto y competitivo. Y ese mismo día llega The Golf Club 2, una propuesta altamente dinámica de respeto de contenido para PC, Play 4 y Club One, que será tanto para disfrute en solitario con multijugador, incluyendo un nuevo modo y mejorado, creador de campo, avanzada mecánica de golpe y un montón de nuevos insuberantes escenarios. Entre sus principales activos llega una lanzada en modo carrera, donde el jugador avanza para una temporada ganando partidas, enojando su equipo y ropa. También tenemos el lanzamiento de una nueva versión de la Nintendo 2DS, en este caso se llama New Nintendo 2DS XL, que viene a ser una consola medio camino entre la 2DS normal y la New Nintendo 3DS XL, con la diferencia de que esta versión no tiene el 3D. En cambio si cuenta lo mejor con las opciones de NFC integrado, por lo que se podrán usar las figuras Amiibo, y además cuenta con la misma potencia. A mí me gusta esta consola, tío. Si hubiese salido esta versión, yo la prefiero a la otra, tío. ¿Habéis visto cómo es? Sí, es que la 2DS normal no se puede cuidar, entonces es un tocho. La tengo aquí en mi mano. A ver, tampoco es muy grande, pero... ¿Cómo que no se puede jugar? Que no se puede cerrar, no se... ¿La nueva sí? La nueva sí, la nueva. Tienen el mismo diseño que la 3DS. Ya se ha comprado menos vuelta a España. Le han cambiado algunas cosillas, le han vuelto a poner los dos... El R1 y R2, ¿cómo se llaman Nintendo? ¿El R2? No me acuerdo cómo se llaman, no sé si es así o no. ¿El R2 y el T? ¿El R2 y el R? Oye, mejor ese, sí, sí. Sí, pero que le han puesto dos a cada lado. Y le han puesto algún botón nuevo, así... ¿Lo han hecho así o cambiar la distribución de los botones y poco más? Vaya, pero está muy guapa. El día 30 llega a Aérea para PC, Play 4 y Xbox One. Los jugadores encarnarán a uno de los discípulos del gran maestro Tido. Y junto a su personaje, explorarán el mundo de Aesir. Una isla flotante que ha quedado fragmentada. La misión de los jugadores será encontrar los nuevos instrumentos primordiales. Que ayudarán a restaurar el equilibrio del mundo. Para ello tendremos que investigar los puntos de la isla para completar las misiones. Resolver los rompecabezas y derrotar a los diferentes jefes. El mismo día llega Crash Bandicoot Insane Trilogy para PlayStation 4. Una remasterización de los tres juegos de la serie Crash Bandicoot que aparecen en la consola PlayStation 1 a finales de los 90. Esta remasterización será exclusiva de PlayStation 4 y está hecha por Activision, poseedora de los derechos del personaje de Crash. Y el mismo día llega Síndrome para PS4 y Xbox One. En Síndrome lo que empieza como una simple misión de exploración en la nave, insignia de la flota espacial, se tuerce y termina con toda la tripulación muerta. El protagonista se despierta tras estar criogenizado y descubre el horror de lo sucedido. Pero ahora los cuerpos de la tripulación se han levantado y recorren los pasillos de la nave. Síndrome busca regresar a las raíces del género terror. El juego tendrá pocos recursos, escasa munición, y pese a ello tendrá que enfrentarse a montones de monstruos que no se detienen ante nada. La única posibilidad de escapar es descubrir la verdad de lo que sucedió en la nave y en la tripulación. Y por último tenemos Valkyria Revolution para PS Vita, Blade 4 y Xbox One, un juego de rol estrategia que forma parte de la saga Valkyria, pero con alguna nueva dinámica. Entre ellas está la muerte permanente para los personajes, por lo que muchas veces tenemos que elegir comenzar nuevas las misiones para evitar que eso ocurra. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Algo que decir, David? Bueno, sí, hay algo que añadir. Desde el pasado 27 de mayo, sábado, me quedan 100 días en Japón. No estaré mucho más tiempo por aquí. Así que decidí que era para la cuenta de Instagram de Global Elite Games. Seguidnos, lo pondréis abajo en la descripción. Frank, ponlo abajo en la descripción. ¿Está puesto siempre? ¿Ah, sí, está siempre? ¿Ah, sí, está siempre? ¿Qué es el Elite Games? Fíjate mejor en la descripción. Estoy muy perdido, dejadme. Y subiremos historias, fotos sobre Japón durante estos 100 días con el hashtag Hyakuni Maeni. ¿Cómo? Para los que no sepa de japonés. El que traducido aquí significa huevo con chorizo y patata. Y lo pondréis también en español el hashtag que será 100 días en Japón. Para que podáis ver una parte de Japón durante estos 100 días. Así que no os olvidéis de seguirnos en Instagram. Muy bien, también anunciar que el mes que viene estamos de aniversario. Cumplimos dos añitos. Y para celebrarlo en el canal de Global Elite Play. Subiremos algunos vídeos antiguos como la serie de Minecraft. O Grandiosa Serie. Volverá. Grandiosa Serie. Volverá en formato remasterizado HD. Full HD, 4K, 1000 FPS. Exacto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.